Esta vez vamos a presentarles un nuevo concepto de restaurante, un concepto creado por Sandra Polivizzani y donde, bueno, a través de un lindo nombre como es Paseo Colón, lo vamos a ver junto con el arquitecto Jorge Vallardi, así que vamos con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Hola Jordi, bienvenido, qué gusto verte, por favor. Oye, felicitaciones una vez más. Una nueva aventura, acá te pico Jorge, ya la de conocer. Sí, sí, ya. No son amigos, no. ¡Qué mal! Bueno, cuéntame cómo fue creado como concepto, porque es un concepto... Dijimos, ya, hagamos una suerte de restaurante, de toda la cocina latinoamericana, con el toque de los postres peruanos. Y es el concepto que tiene eso, ¿no? Claro, que es comida latinoamericana y peruana, con los postres peruanos. Justamente con todo este concepto hemos hecho, con el nombre que lo puso Hugo Paseo Colón, porque evoca todo un poco eso. Y tenemos a Jorge Vallardi, que ha sido el autor y ha plasmado lo que queríamos sacar. Ok, un encanto de tenerte acá. Gracias. Por favor, estás en tu casa. Ah, ya. Te pregaste. Jorge, cuéntame, ¿cómo fue trabajar esto, digamos, a nivel de... Que era enfrentar todo un reto por el tema de esta cosa entre peruana, latinoamericana, pero con un concepto como medio centro de Lima, pero también con un toque medio cubano, medio especial? Sí, Paseo Colón pretende evocar la antigua bodega del centro histórico, ¿no? En donde se vendían productos a la vez que también se consumían en mesa, en trastienda. Claro. Es un sitio informal, es un sitio medio tropicalón, medio sabrosón, ¿no? Claro, claro. Se ha tratado de hacer un mix entre lo que es tradicional con toques contemporáneos. Aparte que, claro, estamos empezando a encontrar espacios nuevos en Lima, ¿no? Porque, claro, este es el espacio que tiene un edificio de oficinas. Claro. Hemos recogido un núcleo central que lo hemos querido encerrar como en muros gruesos que evoca un poco el pasado. Nosotros le llamamos a esta parte central el vestigio, ¿no? Tenemos una segunda periferia que está todavía interior y la tercera que viene a ser la terraza. Y la protagonista en el espacio interior, por supuesto, es la barra, ¿no? Una barra que exhibe, pues, los productos a la usanza antigua, ¿no? Detrás de este exhibidor que lo podemos encontrar en los antiguos bares, pues, del centro de Lima, ¿no? Y de otros distritos históricos. También han mezclado conceptos porque tienes todo lo que es la botellería, que es muy clásica. Así es. Pero todo este elemento de acá que es mucho más moderno, como más... Más contemporáneo. Más contemporáneo, ¿no? Así es. Por todo rincón hemos querido tener ese contraste de lo de antes y lo de ahora.